Hola, cáncer. Hoy es domingo, 5 de enero de 2020, y ya sabes que eres un signo emocionalmente rebelde. Te gusta que las cosas se hagan desde el amor, desde el cariño. Aún no consigues meterte en el mundo de la meditación. Te pones a meditar cuando lo intentas, si es tu caso, porque no todos los cánceres meditáis, pero cuando lo intentas es como que enseguida se te va la mente de aquí para allá. Pero es importante intentar mantener un orden y no ilusionarte demasiado, ni ser tan duro o dura como una roca. Recuerda que de los extremos nunca ha quedado nada bueno. Además, este es tu momento para demostrar equilibrio, paz mental, emociones controladas y mucha cabeza fría a la hora de tomar decisiones. Es hora de medir el temperamento en convivencia con la pareja. Es posible que muchas relaciones puedan llegar a su fin, quizá porque no convenían. No solo, no me refiero de amor, sino que puede ser de amistades o de alguien que te esté importunando. Pero no puedes echarte a morir dramáticamente, como se suele decir, ya que siempre hay dos formas de ver la vida y tú no puedes caer en el negativismo. Siempre sientes que en tu trabajo puedes hacer más o que la gente a tu alrededor no te valora al 100% o que no cala tu personalidad, ¿no? Tu cariño hacia los demás. Es normal. El cambio de estación, el cambio de clima también da directamente en tu signo para la indecisión. Los cambios de clima te afectan. No olvides que eres del elemento agua, así que también todo fluye. Es hora de culminar las cosas que dejaste a la mitad, que actúes y cierres lo que sea necesario para avanzar y recibir por fin todo lo bueno que el universo tiene para ti. Así que cero dramas, cero historias, ponte las pilas, ponte las baterías y al máximo con ello. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud has vivido lo que va de etapa de una forma saludable. Eres una persona que te gusta moverte, que estás de aquí para allá, que tienes energía y no, como se suele decir aquí, no se te caen los anillos por hacer cosas, no te sientes mal o pereza por hacer otras cosas. Así que en cuanto a temas de salud, pues la comida sana y el ejercicio, pues pueden estar a la orden del día. A veces el cuerpo simplemente pide descansar y suelo estar acostado o acostada. También tienes días de esos a veces. No significa que estés pasando por ninguna enfermedad ni nada por el estilo. Pero comenzarás a utilizar cosas que se puedan complementar con tu dieta, como por ejemplo batidos nutricionales o cápsulas naturales que hayan sido recetadas por profesionales y que te ayuden pues quizás a gestionar mejor el metabolismo de tu cuerpo. Esas opciones complementarias que te harán sentir un poquitín mejor. Así que si tienes la opción, pues mejor que mejor. En el tema del trabajo, se nota que te sientes abrumado o abrumada con el trabajo. No estás del todo cómodo o cómoda. Sientes que el ambiente laboral se ha vuelto pesado, se ha vuelto pues como un poco gris. No estás a gusto con lo que haces. Por eso, si deseas cambiar de empleo o directamente no tienes empleo y quieres buscar uno, este es el momento perfecto para buscar y para encontrar. Esta es la oportunidad que a veces no encontrabas pues para renovar y cerrar el ciclo de forma positiva. Agradece por todo lo bueno que está por suceder ya que estarás muy bien sin duda y comenzarás a poner en práctica tu propia experiencia vital. Para el tema de la prosperidad, ahora te sentirás más seguro o segura a nivel económico. Ya tendrás en cuenta lo que necesitas para ahorrar todo lo que has querido porque aprenderás a valorar el dinero. Sabrás utilizarlo y eso te traerá mayor prosperidad y dicha a tu vida. Aunque no tengas el capital para invertir en un negocio propio o en una empresa, es un buen momento para proyectarte hacia el futuro. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ahorrar para un viaje, para mudarte o comprar un vehículo, por ejemplo? Pues es hora de comenzar a buscar esas herramientas que necesites, ver qué es lo que tienes y qué es lo que te hace falta para concretar esas pequeñas metas pero que son muy realistas de una forma tan clara y podrás empezar un ciclo de prosperidad maravilloso. Podrás sentirte seguro o segura y darás muchas gracias al universo por todos los favores concedidos. Vienen tiempos de inversión, así que utilízalos a tu favor. Para el tema del amor, estás entrando en una difícil situación sentimental. Seguramente decidiste poner fin a situaciones que te incomodaban, si es el caso de que hayas dejado atrás alguna pareja o sientes algo que esté por terminar, pero es totalmente normal porque estás en época de cierre de ciclos. Nada es para siempre si quieres verlo por este lado, pero es importante aceptar que este tipo de situaciones pasan y nadie está libre de vivirlo. De todas formas, vamos hacia lo positivo. Encuentras el amor, que aquí es lo importante. Si estás ya en pareja, vienen tiempos un poco convulsos, pero es importante afianzaros en la confianza, no olvidar vuestros inicios, no olvidar vuestro cariño mutuo, abrazaos muchísimo, quereos muchísimo, comprendeos muchísimo. Si estás pasando por un proceso de separación o de dudas de si sí, pero no y todo lo demás, todo va a pasar y va a ser para mejor. Y si estás soltero o soltera ya directamente, viene un cambio de ciclo. Cierras las etapas que dejaste incompletas, cambias de página y serás satisfactorio. Esas personas del pasado con las que consideras que tienes que tener alguna conversación pendiente, harás que todo surja de forma fluida, sin que te afecte. Aprende a disfrutar de la soledad, es estacional, a conocerte a ti mismo o a ti misma, a ver cuáles son tus fallas, tus virtudes, qué cosas puedes potenciar, conocerte mejor en personalidad y, sobre todo, saber potenciar tu lado más humano, tu lado más carismático. En el tema energético, hoy tu energía está muy alta y radias la mejor energía en lo que merece la pena, que además es tu esencia, y verás cómo da frutos de forma súper poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los cambios que se te abren, se te abren ante ti. No pienses en cambiar lo que sientes, desde un corte de cabello hasta una nueva vivienda, un traslado, todo se dará a tu favor. Es o ahora o nunca. En negativo, cuidado porque a veces pensar mucho evita que avances, te quedas solo en el pensamiento. No te adelantes a las cuestiones, nada es fácil, pero si estás dispuesto o dispuesta a subir de nivel, el miedo puede ser el enemigo principal, así que stop miedo. También ten cuidado y aléjate de la gente que solo ve la vida ajena, gente chismosa. Tú tienes muchísimos proyectos por cumplir como para detenerte a escuchar cosas que no van contigo y que te hacen perder un montón de tiempo, o sea, céntrate en lo tuyo. Si estás estudiando, comenzarás a ver algo que no te gusta con un profesor o profesora. No prestes atención. A veces es mejor no ver y no escuchar, porque podría traerte consecuencias negativas y no es lo que quieres, así que no le cojas manía a ningún tutor o tutora. Aunque hoy no estudiese en academia, aunque hoy no estudiese en instituto porque es domingo, esto se alarga a largo plazo porque es como una tendencia general. Si estás estudiando en casa, céntrate en lo prioritario. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día de mucho existencialismo, os entendéis, os comprendéis, llegáis más allá de los límites a lo que sabéis que es válido. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes calma, prudencia y mucho equilibrio, mucho, 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 todo en orden. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries tienes un día calmado, relajado y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, cáncer!